Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, me llamo Lorena y hoy os traigo un haul de rebajas en el que os enseño las compras que he hecho tanto en Zara como en Stradivarius y espero que os guste muchísimo. Bueno, como siempre deciros que si no estáis suscritos, suscribiros y si os gusta el vídeo, darle un like. Como siempre os digo, también cogeros una bebida, unos snacks y disfrutar del vídeo. Vale, pues me gustaría empezar con Stradivarius. Me encantan, en serio, últimamente para mí Stradivarius es que lo está abordando. Siempre he sido obsesionada de Zara, lo sabéis, pero es que ahora mismo Stradivarius para mí es otro nivel. Vale, quería empezar con esto. Os enseñé el blanco y el negro en el otro vídeo, que si por cierto no lo habéis visto, echarle un vistazo, lo dejaré aquí abajo porque me volví loca, porque las rebajas en Stradivarius han empezado desde hace más de 3 o 4 semanas. Y bueno, no podía decirle que no a tener este body. Sabéis que es de las cosas que más me pongo, normalmente lo tengo siempre en algún blog o en alguna cosa. Y es que, a ver, la tela no es la tela más transpirable o más fresca del mundo, pero es que son sumamente cómodos. Normalmente llevo estos o los de tirantes y, claro, tenía que cogerme estos porque es que el color que tiene es elegantísimo y ya estoy pensando cómo lo voy a combinar con mis pantalones, con mis vaqueros y tenía que terminarla con el... Bueno, tenía que terminar el set, pero me he dado cuenta cuando lo he cogido que hay en más colores. Lo tienen ahora en azul, lo tienen en un tono marrón elegantísimo. Ya sé que todo el mundo está obsesionado con los de Zara, pero es que ha sacado una variedad de Stradivarius. El color marrón chocolate es que es... por favor, os pondré si puedo una foto aquí. Elegantísimo, de verdad. Y no me extrañaría que cayera. Luego también, tanto Zara como Stradivarius han puesto uno en un azul, pero no sé yo, no sé yo. Ese azul... ese azul no me llama tanto, pero este no me podéis decir que no es bonito y elegantísimo. Me lo he cogido en una talla M porque yo tengo bastante pecho y me gusta estar cómoda. Vale, más cositas. Vale, como os estaba diciendo, esta tela no es la mejor de todas, pero he visto que ahora ha hecho Stradivarius y eso es lo que tiene que ver con esto, un 2 a precio un poco más rebajado. Visteis en el otro vídeo que había cogido muchas camisetas bodys de tirantes que son lo mejor de lo mejor para estar en casa. Además son bastante económicos. Pues ahora hacen un precio de 2 por 1 por un precio bastante bien. De ahorros al menos 1 o 2 euros. Vale, y por eso he cogido esto. Sí chicos, no podía decirle que no. Es que esto... Es que tiene su razón. Bueno, el otro día me puse el body blanco con unos vaqueros y claro, luego me doy cuenta que es que se me ha desteñido un poco del cinturón y del vaquero y lo lavé y vi que no salía bien. Así que dije, mira, me voy a coger otro así de quita y pon, porque es que vivo en estos. Literalmente vosotros habéis visto que me encanta porque son lo mejor que hay. De verdad, el tacto que tienen, la suavidad, te realzan el pecho. Es que me tienen enamorada. Si te pudieran decir qué prenda vas a llevar sí o sí, tanto verano o invierno... Esto. Esto. Vale. Ya después de haber dicho eso, simplemente deciros que hay un 2 por 1 en varias cosas. Camisetas básicas, bodys y estos dos porque normalmente... Quiero que lo comparéis con el precio de Zara. El de Zara son como unos 13 euros. Aquí han salido los dos por 24,99, 25 euros. Te ahorras un euro, pero esos euros que te vas ahorrando y más cuando son cosas básicas, sí, nota. Más cositas. Bueno, lo que os voy a enseñar ahora es que me ha robado el corazón. Vais a reír, venga. Zapatos. ¡Ay, Dios! Estos zapatos tienen historia. Vale. Estos llevo meses echándoles el ojo. Porque... A ver. Estos los tenían parecidísimos el año pasado en Zara. Y yo quería cogérmelos, pero cuando fui a cogérmelos no estaba mi talla. Y claro, llevo todo el año diciendo, a ver, Zara, por favor, sácalos otra vez, sácalos otra vez. Nada. Y... Gracias a Dios, Stradivarius ha oído mis plegarias y los sacó. Pero claro, es que me parecían carísimos. Estos costaban 26 euros. Claro, Zara hubieran sido 40, seguro. Eh... Como poco. Pero es que me encanta. En serio, no sé si podéis ver aquí el forro que tiene, el detalle. Es que parecen como los de Gucci. Me parecen Gucci Lovers. Eh... Y no sé. Y me han costado 15,99. Digo, a ver si está para rebajas. Si está para rebajas significa que me lo tengo que comprar. Y lo más gracioso es que cuando empezaron las rebajas normales, no se rebajó. Y luego se quedó sin stock. Y luego cuando empezaron otra vez, las rebajas, supuestamente, que fue la semana pasada, el miércoles, sí. Las había. En mi talla. Otras tallas no quedaban. Era una señal divina de que tenían que ser mousse. Mi experiencia en Zara ha sido un poquito caótica. Porque, a ver, veía muchas cosas, pero ninguna de esas cosas que realmente me gustaran. ¿Por qué? Porque las cosas que iba y yo tenía una lista de voy a cogerme esto, esto, esto y esto. Al momento de entrar en la aplicación, no estaba. No quedaba mi talla. Y esto me ha pasado con unos zapatos. Vestidos no, este año he dicho, no me voy a coger vestidos porque, a ver, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? A ninguna parte. Así que estoy por eso invirtiendo un poquito más en básicos y en cosas que vaya a utilizar. Y la verdad es que un poco catastrófico el comprar en Zara. Así que espero que luego vuelvan. Porque lo que tiene Zara es que a veces es un hit and miss. O lo bordan todo que estás diciendo. Dios mío, Max, Zara, estamos aquí, te adoramos. O literalmente, como me ha pasado a mí, no estaba viendo nada que dijera, lo necesito, sí o sí. Vale, si oís el este, no son las obras. Es Cris que ha empezado, creo, a construir el armario sin mí. Así que cuando termine esto me cambiaré y me pondré manos a la obra. Vale, os voy a enseñar las cositas. Así que por favor, lo siento mucho si os oís un este de fondo. Vale, le he cogido a Cris unos shorts. Pero, ¿qué has hecho Zara? ¿Qué has hecho Zara? Que eres una persona alta y delgada y que no le entre esto. Que no le entre esto. Vale, pues estos son unos shorts. No sé si, a ver si los podéis ver bien. Bien, pues le he cogido estos shorts que en la talla M, estos aquí costaban originalmente como 18 euros y se los he cogido a 9 euros. Como sabéis, toda la ropa que os enseño en los goals siempre los dejo en la cajita de descripción para que tengáis un link directo y os dejo los precios. Vale, pues estos shorts que yo estaba diciendo, mira, le voy a coger unos shorts que sean cómodos, rarísimos. Es que son demasiado largos, no sé, quedan mal, quedan mal. El pobre se los ha puesto y me estaba diciendo, muchas gracias Kari, pero creo que no me los voy a poner mucho. Pero, ¿qué has hecho Zara? Yo estaba diciendo, le voy a coger unos shorts cómodos para que el pobrecito esté tranquilo porque Kari no es una persona que le gusta comprarse ropa. Así que he dicho, mira, le voy a coger unos, pero es que estos... Es que no, es que no. Y además es que la tela que tiene es que te va a dar un calor innecesario. Innecesario. Y yo está detrás, no sé, ha sido esto de verdad un epic fail. Pero bueno, os los voy a dejar aquí, son unos shorts normales, tienen un bolsillo que no entra. Oye, pero sí, es un bolsillo. A ver, es bolsillo, está hecho la forma de bolsillo, pero está cosido. En otras palabras, es que mirad chicos, está hecho el bolsillo, pero aquí está cosido. Así que aquellos que los tengáis o lo queréis comprar simplemente con meter la tijera. Es que una cosa que odio es que no haya bolsillos. Son una cosa súper necesaria y especialmente chicos, que si no hay bolsillos no... Y este trasero, que es simplemente terminarlo. Si tiene hecho la forma de los bolsillos, no sé cómo está cosido. Yo esto no lo entiendo. Vale, pues esto ha sido un fallo épico. Yoggers, vale. Otros yoggers que voy a tener que descambiarlos o irme. Vale, os quiero hacer una pregunta porque seguro que vosotros lo sabéis bien. Por favor, ¿dónde puedo coger unos yoggers de hombre que estén bien? Aquellos hombres maravillosos que veis en este canal. O aquellas mujeres maravillosas que tenéis pareja y sepáis dónde poder coger unos yoggers. Por favor, escribidme. Que necesito cogerle uno, ya sea uno, unos cortos o algo, largo. Porque el que tiene de Primark, pues fue un fallo épico y no sé qué hacer. Pues eso, que he cogido estos y que le quedan cortos. No sé, es que los han hecho que está por encima de su tobillo y le quedan ridículos. No sé, de verdad, Zara, hoy en este haul me has defraudado demasiado cortos. Son súper suaves, tengo que admitir que son súper suaves, pero no le quedan bien. Y esta, la tela es muy cómoda. Y como siempre, tienen hecho bolsillo, pero está cosido aquí. Que yo esto no lo entiendo. Si haces un bolsillo, déjalo abierto, déjalo abierto, por Dios. Estos, vale, que los hombres, es algo necesario. Me encantan hasta los detalles de los cordones, es maravilloso. La tela es súper suave, pero estos, no sé, se lo he cogido en la M, pero le quedan muy pesqueros. Entre nosotras, no puede ser. Necesito encontrarles estos, debo devolverlos. Y de verdad me encantan el detalle de abajo y todo, pero no, no le quedan bien. Así que, a devolverlos. Lo último, que ha sido, es que cuando os lo enseñe, me vais a decir con el calor que hace, que ya hace 40 grados aquí. Vale, pues he cogido una cosa que sería para otoño-invierno, no me, no os enfadéis. Y ha sido esta chaqueta, a ver si me enfoca Cano, que me encanta, súper suave. Es una chaqueta larga, me la he cogido en la talla S y me queda como si fuera una talla L o XL. Por favor, si cogéis esta chaqueta que os voy a enseñar ahora, cogeros una talla más pequeña que veáis. Me la he cogido en la talla pequeña S, originalmente costaba 40 euros. Yo lo he cogido por 20 y no me extrañaría que bajara. Pues este es el cardigan del que os estaba hablando. La verdad es que no hace para nada temporada, pero bueno, os lo estoy enseñando desde la habitación de las niñas. La habitación que tenemos extra de invitados. Y bueno, es esto. Me encanta, como veréis, me he puesto ya. Son preciosos, chicos. En serio, son súper cómodas. Y no sé, ¿qué os parece? Me encanta. Además, yo normalmente lo suelo llevar así. Y no sé, me parece que hacen un toque así glam. Que me encanta. Un poquito oversize. Y creo que queda muy bien. Y lo más importante, súper suave, súper suave. Y no sé, me encanta. No sé. Estaba al principio, si soy honesta, cuando me lo probé ayer, dije... Es que fue... Bueno, ayer es que cuando lo recibí, pero... Estaba, no sé, no sé. Y ahora que me lo he probado es como... Sí. Súper cómodo y súper calentito y súper suave. Es lo que tiene, que me gusta. Creo que este es 100% algodón. Y el detalle de los botones, no sé, los podéis ver. Me encanta. Lo hace parecer mucho más caro de lo que es Instagram. Si no estáis inscritos en mi Instagram, inscribiros, porque lo subo todo. Y bueno, este cardigan es tan suave, tan achichable, que si soy como yo, que os gusta la ropita así, cosy, calentita, suave, es de verdad para cogerlo, sí o sí. Con mi suéter súper achuchable, me despido. Sabéis que os quiero muchísimo, que somos una gran familia y nos vemos, que tengo unos vídeos súper interesantes. Estamos también montando lo de la habitación, el armario y todo. Y tengo una ilusión por enseñarosla, increíble. Y bueno, hay muchas, muchas cosas, más vídeos y más vídeos de ropita, que sé que es lo que más os gustan, de receta, que también me los pedís mucho. Tenemos ganas de hacer algo dulce, así que si encuentro una receta guay, tenéis vídeo asegurado de recetas. Así que os quiero muchísimo, nos vemos el domingo, si no subo uno extra. Y os quiero. ¡Mua!